Te molesta por una semana, y después cuando tú vas a tus citas, tú crees que eso no te afecta, pero tu energía, ellos lo sienten. Ellos lo sienten. You recruit, they feel it, man. So let it go, just let it go. I'm going to get better, but let it go, right? No, no, esto, yo no sé por qué yo hacía esto mucho. Siempre yo dejaba, um, um, stop holding back and leaving energy for the student back. What that means is que yo cuando hacía las cosas, las hacía, pero no le daba a mi todo. Dejaba un poquito, que no quería hacer, por si algo no sirviera, yo tenía una excusa parecida a la gente. No sé por qué tenía miedo, no sé por qué, pero mucha gente no está trabajando la capacidad que saben que pueden, porque están dejando, they're leaving, they're leaving things behind, because they want an excuse to think if it doesn't work out. Stop holding back, how much days is that at Frequity? 40, 40, 40, 40. 40, I think it's 40. 43, tiene 43 días para lo que va a determinar su futuro por los próximos dos años. No dejen nada atrás, nada, leave it all on the table. If it works out, it's God's will. If it doesn't, but at least you gave it everything you had, guys, right? There are cualquier distraccións que tienes, affirmations. Nadie te va a mentir y decirte que amazing sos. So, might as well you lie to yourself and tell yourself how amazing you are, right? Might as well say, hey, you're good looking, unless you have a husband, and if you have a husband or wife, you should tell that to your husband and wife, a friend. But I remember that I always said bad things and when I started to say good things, it was like, he said, no, it's talking, it's confidence. Because what I say, I believe. So, every day I wake up, I say this. I'm amazing, I'm powerful, I'm the Son of God, I'm the Most Highest in the world, I'm intelligent, I'm powerful, I'm all that. This is what I say, I tell people, this is my quote. Your playing small does not serve the world. No, that's not how it goes. Our biggest fear is not that we're inadequate, our biggest fear is that we're powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Your playing small does not serve the world. There's nothing enlightening about shrinking so that others won't feel insecure around you. We're all born to shine, just as children do. It's not just in some of us, it's in all of us. And as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we're liberated from our own fears, we automatically liberate others. Thank you. You just repeated so much that it becomes a part of your identity. Next slide. Okay, perfect. So, ahorita lo que vamos a hacer is I'm going to go over prospecting. So, if you can go to the other slide, I mean the other presentation. Can I say, okay. I don't know what my mom wants you to push me. ¿Sabes por qué llego ese día? Porque le estaban diciendo que era, no sé que, I was a bad kid, so she had to go on another slide, but it's probably a parent conference. No, but she used to tell me that, that she would have to sit there. Tenía que estar ahí porque no hacía caso, ¿verdad? Pero, miren, I'm going to go over prospecting, prospectando. ¿Quién tiene miedo a hablarle a la gente? Yo. Les voy a ayudar cómo perder eso, ¿ok? Pero antes de hacer eso, quiero que uno de mis amigos se suba aquí a hacer el entrenamiento conmigo. Miren, cuando viene prospectando, necesitas a alguien que vaya contigo. Necesitas a alguien que te, that could hold you accountable. Y necesitas a alguien que es as good as you or mejor que te digo. Porque yo me acuerdo, yo iba prospecting con gente, ¿verdad? Que that wasn't their strength. Yo me acuerdo, cuando yo iba con ellos, los decíamos, hey, we're going to get ten numbers no matter what. Okay, ten numbers. Siempre, we're fired up, ¿verdad? Entramos al mall, y así estamos. ¿Sabes qué, bro? Estamos perdiendo tiempo, pero tenemos que leer la vecina, hacer llamadas. ¿Sabes qué? Vamos, mejor. You bail yourself out. Encuentras excusas, los dos. Encuentras excusas para no hacer lo que saben que tienen que ser. Con esta persona, yo nunca, los divertimos. Es competición, es tan exciting, es so fun. Y esta persona, yo no lo puedo hacer, no lo pudiera hacer sin esta persona con my prospecting. So, quiero que le den un loud round of applause for my guy, Bancholo. ¡Vale! 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 ¡Evide! ¡Vale! 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 You can go to the first slide. ¿Permine? Esa es la primera vez que yo hago este entrenamiento en español. Yo voy a explicar un poco más cómo esto empezó. Porque yo estaba con Rodrigo, estamos afuera de la iglesia. Y estamos hablando y estaba diciendo, ok, mira, tengo una idea. Yo creo que Dios me dio esto. Él me dio que si Dios te dijo a ti, coge 200 números. Y en el fin de los 200 números, tú vas a encontrar tu Wendt. Vas a encontrar una gigante en la industria y va a cambiar tu vida así. Si tú sabías, si tú tenías que coger 200 números, ¿lo vas a hacer muy lento o muy rápido? Porque ya estás seguro que vas a cambiar tu vida en 200 números, ¿no? Entonces yo dije, Rodrigo, mira, algunas veces estamos yendo afuera y un número a día, dos números a día, tres días sin números. ¿La duración para llegar a 200? ¿Cuánto va a durar? Tres años. Tres años, ¿no? Entonces yo pensé, y cuando lo expliqué a Rodrigo, él dijo, wow, yo tenía un pensamiento de eso también. Mira, mañana vamos a coger 100 números. Y yo dije, ¿estás en serio? ¿Ya? Oh, wow, yo lo dije, ya, ok. Ok, mañana lo vamos a hacer. Y él me dijo que estaba oyendo un audio también. Se llama Crazy Fe. Fe loco. Fe loco, ¿no? Entonces, estamos diciendo, tenemos que tener fe loco. Porque el fe loco es loca. Loca. El fe loco es lo que tenemos que hacer porque ahora no tenemos mucho tiempo. Entonces, y eso es como esta vida. La persona que pierda es la persona que piensa que tienen todo el tiempo en la vida. Entonces, no podemos, tenemos que estar muy rápido con todo lo que hacemos. Cuando hablas con alguien, cuando das complementos, cuando amas algo. Pero, pero, pero... Pero eso es como empezó. Entonces, yo quiero explicar un poco más la mentalidad antes que vamos en las palabras. Entonces, cuando vas al gimnasio o quieres correr o algo, tienes que stretch, ¿no? Estirarte, ¿no? Entonces, es el mismo con prospectando. Cuando vayas y dices, ok, vamos a correr 10 números. Y dices, ay, ay, ay. Cada vez que alguien te mira, yo digo, no, no, no quiero mirar. Entonces, quieres, cuando empiezas, es como estirando, es el mismo como, eh, me gustan tus zapatos. Pero, pero, ya estás, la energía que das a alguien cuando hay un complemento es muy bueno. Entonces, lo, 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 lo puedes sentir otra vez. Entonces, eso es como el, 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 el estirando, ¿ok? Si, si quieres, y eso es una buena cosa para hacer cinco veces cada día. Cinco veces cada día. Entonces, y, y, lo, lo, puedes sentir ese, ese, la energía. Entonces, estos, um, complementing, stretching, this is warming up. Eso es una regla que yo pensé era, um, porque cada vez que salgo, voy a un Ross o algo. Un Ross y, ese hombre parece profesional. Está atrás de algunas líneas o mirando ropa. Ok, no, 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 no es un buen tiempo todavía. Ok, 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 ok. Entonces, pues simplemente, otro persona. Entonces, mira, cada segundo que esperas es un ladrillo de la pared de miedo. Es, es, es serio. Porque cuando, cuando ves algo, algo, zapatos muy chulos. Chulos. Chulos, chulos, no sé. Muy, muy, muy qué. Bonitos. Bonitos, ya, ok. Pero me entienden, ¿no? Ah, es, es, es. Y también, porque algunas veces cuando hablé con alguien y quería un número, la energía era mal en mi parte. Entonces, yo estoy pensando, ¿por qué ellos quieren hablar conmigo? Porque soy un poco, la energía no era tan bueno. Entonces, solo da la, da la complemento y después tú vas a ser, ten una relación que ellos quieren hablar contigo. Entonces, eso es donde lo empiezas. Entonces, cada segundo que esperas es un ladrillo, entonces, dalo inmediatamente. Ok. Por eso, next slide. Wow. Dan, for your Spanish, it's amazing. No, I really like it. It's amazing. Pero miren, body language, guys. So, miren, les voy a hablar yo sobre la cosa más importante cuando van a prospectar. La cosa más importante. No es lo que tú dices. Mucha gente piensa que es lo que uno dice. No se importa lo que uno dice. Es como tú caminas, tu body language. It's your swag. El swag que tienen, ¿verdad? So, cuando tú vas y le hablas a alguien, la cosa más importante es que tú tienes que creer. Acuérdense lo que les dien sobre la mentalidad, identidad. Your identity has to be like, I'm a child of God. Like, I can't care less what this person takes about me. Like, I'm a child. Y tú caminas con swag. Caminas bien, siempre vistite bien. Cuando le hablas a alguien, stand straight, stand tall. Míralos en los ojos y sé profesional. Mira, esto es la cosa más importante. Is it the tone of your voice? Miren, yo sé que mucha gente, they stutter. It's okay to stutter. How do you say stutter? No hay nada mal con eso. Eso no se puede controlar. Yo a veces me pasa eso. Pero no, don't mumble. Mumbling is this. Eso es lo que es mumbling. Don't mumble. Hablen con tono. Tono. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rodrigo. Verdad? Con tono. Tone, right? When you have this much swag, cuando tienes tanto de confianza, I'm not trying to sound cocky, pero a mí no me da miedo ya. Ya no me da miedo a hablarle a ninguna persona. Es un deporte para mí. It's fun. It's so fun. For people, they dread it. Yeah. It's so fun for us. It's like, if you see us, you'll be like, what the heck is wrong with those guys, right? So, la gente van a regresar a ver. You guys talk a lot about the ultra ego, right? That's why, cuando hablas de eso, de tu confianza. What's your ultra ego? Es que, I don't have an ultra ego. Es la persona que yo soy. Okay. Pero la gente que no suena así. No, es que yo siempre he sido así. Yo siempre. Como el Dios. Como el Dios. El primer día que me conoció, yo siempre he sido así. No sé. Like, it's not cockiness. La gente en high school me odiaba por eso. I don't know. I just, I don't know. I don't know. I don't know. Mira, tengo una cosa del ultra ego. I was going to say, I'm going to tell you this real quick. Pero la gente tiene que tener algo. For example, for the girls, your ultra ego sube más cuando tú te sientes bien de tú mismo. So, si mujeres, yo sé que son muy grandes con las eyelashes, right? Eyelashes, right? Y son muy grandes con los tacones y con la pintura, ¿verdad? So, si se miren bien. Really? Really? Oh, Nico. Usted es una clase. Y mi madre me mató. Pero mira, pero mira, un hombre se viste con un traje y tiene un corte de pelo. Oh my God, nunca vayan a prospectar sin corte. Por favor. Si se miren bien, se van a sentir mejor. Mira, esta es la cosa más importante. Actúa como si sos un millonario. Acuérdate que esta gente no te conocen y no saben si sos un socio. O si sos Alejandro Aguilar. Ellos no te conocen. Look, sometimes, cuando estamos ahorita, nosotros creemos que no podemos tener tanta confianza. Porque decimos, man, no estoy ahí todavía. No he hecho dinero todavía. No, I haven't proved myself in this business yet. Pero ellos no saben eso. Ellos no saben si you haven't hit a President's Club in 10 months. Ellos no saben si tú tienes tu licencia. Ellos no saben nada. Lo único que ellos saben es la persona que tú sos cuando tú les hablas. Eso es lo único que ellos saben. So, cuando tú vas a hablarle a alguien, actúa como si sos un millonario. Si tienes un altruido, actúa como un millonario. Te lo juro. Mira, cuando te vices bien, la gente te va a complementar. Y después, ¿qué te empiezas a creer esas cosas? Y I'm not saying get cocky, don't get a big head. Pero tú te empiezas, oh, man, man, I'm a rich Latino, ¿verdad? So, that's why I started getting rich millionaire. I started telling myself that, man, I'm a rich millionaire, man. You start believing it, guys, and it gets so scary. You go to anybody. La gente que nosotros hablamos no son gente que están en MacArthur Park, without due respect. Hablamos gente con suits, con trajes, gente que son dueños de negocios. No les da miedo. But what were you going to say? Para contestarte del alter ego. Porque para mí, Marlene habló mucho del alter ego, ¿no? Entonces, cuando yo estaba pensando, pero ¿cómo lo puedo encontrar un alter ego cuando no quiero cambiar quién soy? Pero yo tengo que adaptarme. Entonces, mira, eso es donde empecé hoy. Todavía estoy adaptando y cambiando mi alter ego cada día. Algunas veces yo necesito algo para hacer una llamada, para leverage, ¿no? Entonces, yo quiero alguien para hacer una llamada para mí. Porque si yo lo prospecto y después yo lo llamo, yo lo hago en R.I., yo lo hago en Fast Start, entonces no trabaja así, entonces tienes que leverage. Entonces, tengo dos números en mi móvil. Uno de Burbank y uno de Nuevo México, porque eso es donde estoy. Algunas veces cuando lo prospecto a alguien, agarro y lo llamo en mi número muy pronto en el 505, y después cuando regreso a la oficina, lo llamo de mi número de Burbank y digo, hola, ¿cómo estás? Esto es William. Sí, hola, William. Me llamo Rodrigo. Soy uno de los brokers de la compañía. He protestado. I pretend to be him. Ok. But, check this out. La razón, y yo pensé, ¿por qué es tan fácil, más fácil para hacer esta llamada? Porque tenemos mucho tiempo, el ego de nosotros duele, por ejemplo, si voy a decir algo incorrecto. Cuando yo cambié mi nombre a Rodrigo, yo puedo decir algo incorrecto, pero Ángelo todavía está aquí, está el campeón. Eso es cuando tú estás cambiando tu ego, porque estás cambiando el ego, no te daña tanto. ¿Entiendes? Entonces, Yeah, the leverage. Thank you. Oh, guys, esto es muy, muy grande para mí, man. Mira, este es mi motto. I want you guys to say this with me, right? Some will. Some will. After, let me do it first. Some will, some won't, but tell me yes, or tell me no, but just tell me quick, because I've got to go. That's, 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 that's So, si, en español, algunos lo harán, y otros no, pero dime sí, o dime no, pero dime rápido, porque ya me voy. Cuando tienen esa mentalidad, todo cambia, porque you're not, lo que pasa es esto, yo me di cuenta, te lo juro, yo soy un psicólogo, se los digo. No es broma, Dios, cosas que yo voy a hacer, yo no voy a ir a la gente con psicología, yo voy a ser un pastor, esas dos son dos cosas que Dios me ha puesto en mi corazón. Les voy a decir algo, les voy a decir algo, lo que pasa es esto, cuando tú le vas a hablar a alguien, porque, because I've gone with people, yo voy con gente, pero cuando yo voy con gente, y ellos van, lo que pasa es esto, how do you say get attached? Te conectas. Te atachas? Match. Cariñas. Con el outcome, con lo que va a pasar, con lo que va a pasar, con el resultado. Yo ahora ya no me importa el resultado, ya no me importa, yo entiendo que no toda la gente me va a decir que sí, yo entiendo que no toda la gente me va a decir que sí, yo entiendo, pero dime rápido, porque hay otros, ocho millones de personas, just in downtown L.A., I asked somebody, because that's where we prospect, there's like 8 million people here in downtown L.A., I'm like, what? Ocho millones de gente que llegan y pasan, y yo me estoy preocupando por una persona? ¿Esa persona me para los vidas? No. ¿Esa persona le va a retirar a mi mamá? No. Si ellos me dicen que no, va a cambiar, si yo voy a ser un millonario o no? No. Entonces, ¿por qué les importa tanto? Porque estamos tan attached to the result that we actually, like he said, ego, it bothers you, ego, and then you're like, I don't want pain. Psicológicamente, nuestro cuerpo está diseñado a protegernos de cosas que no son buenas. Eso es normal, es normal, ¿verdad? Pero you can train yourself, y somos pruebas nosotros que te puedes entrenar para llegar al punto donde ya no te importes. Pero you have to understand the psychology of it, ¿ok? Perfect. Ok, so ahora lo vamos a decir juntos, ¿ok? ¿En español o en inglés? Los dos. En español. Ok. Uno. Good word. Ok. Algunos podrán, y otros no. Pero dime sí o dime no. Pero rápido, porque ya me voy. All right, guys. Next slide. Ok. Hay algunos do's y algunos don'ts. Do. Complimento. Por ejemplo, los cinco que vas a hacer cada día después de esto, ¿ok? Cada día. Cinco cumplimentos. El postura, el posture, postura, también. Eso es donde encuentras tu altruigo, ¿no? No sé si mucha gente oye Tony Robbins, pero cuando, yeah, la gente que son, um, um, como, no sé si, muy triste, normalmente tienen sus, 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 sus hombres, y tienen un voz, y, entonces, cuando, cuando tienes tu postura fuerte, tú lo vas a hacer, vas a encontrar más energía. Entonces, es natural. Um, la energía natural, y también, vaya con alguien que, 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 um, that challenges you. Y solo es un juego. Es un juego. Um, y tu, tu, tu negocio no va a parar para alguien. ¿Tú sabes? Por ejemplo, cuando él estaba diciendo, dime rápido, porque ya me voy. Es que, yo no voy a parar. Tú no me vas a parar, si dices, sí, o dices, no, porque no me importa, vamos a, voy a seguir mi empresa. Voy a seguir. ¿Tú entiendes? Para este, ah, pues para este es bien fácil, lo que no, lo que no tiene que ser, no, no le ruegues a la gente, porque recuerda que, no, el negocio que tenemos nosotros es el qué? El mejor. El más sexy, ¿verdad? Y esto le diría a él una vez, ¿verdad? ¿Les puedo decirlo con lo que pasó? Con la carta, ¿te acuerdas? Con la carta. As I said, so I, yo estoy hablando a alguien, y me dice, ¿tienes carta, tienes carta? Y yo, no, no, viene, tú dame tu número, ¿verdad? Yo le diré la verdad. Me ha movido la gente, la mayoría de la gente que les da una carta, estatísticamente, uno no le llama. ¿Estás en serio hacer dinero extra o no? Sí, sí, pero dame una carta. ¿Sabes qué? Está bien, me fui. Después Daniel lo viene, y vino, y dijo. No, 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 what did you say, what did you say to the name of Bob? Yo le dije, pero en serio, es que, ¿no piensas que somos real? Le empezó a robar, básicamente. Le empezó a robar, y yo ese día le dije, bro, nunca más hagas eso en tu vida. Yo prefiero, porque, y le diste tu número. No, yo, dame tu número. He said, give me your number. He gave him the number, did he ever call you? No. Te lo prometí ese día que no quita llamar, y lo que pasó, you devalued the business. Desde ese día, nunca hizo eso durante. Never devalued your business. ¿Qué es el segundo? Segundo, prospect someone at an ETN. Nunca prospecten a alguien cuando están sacando dinero. ¿Qué idea más tonta? No sé qué está en mi mente. No sé, es que, honestamente, yo ni lo pensé. Yo vi una persona muy profesional. Yo lo vi ahí. I was just walking, I was just walking. Cuando yo viro a alguien que a mí me gusta, que es churn, I'm talking to you. So I'm like, hey, bro, those gotta be the first shoes I've ever seen in my life, right? Y así está con el ETN. What's going on, bro? He's like, get out of my face, man. Lo hice tres veces, solo para experimentar. ¿Y eso es el? ¿O es eso? Every time, never works. Este es bien chistoso, guys. Este es, te lo juro que es su... Es su historia, ¿verdad? Is it real or no? I wouldn't lie to you guys. Estamos caminando. Y yo miré a la muchacha, she is so sharp. I've seen her and I'm like, bro, I gotta talk to her. So yo empezo, like speedwalking, right? Y aquí está la luz, ella está quemando. Pero yo no sé, esta muchacha, como si estaba entrenando para un marathon, porque así estaba la muchacha. So serious, guys. Like, she was like, I need that girl on my team. She's passionate, right? So yo le ando, le ando, I'm a talk to her. Pero empezó a caminar más rápido. Pero yo no sé si ustedes saben, en downtown LA, cuando él no camina, hay edificios donde hay espejos. So se pueden ver la reflexión. En las muchachas, ustedes saben, se miran siempre. So caminando, y yo digo, man, esta no se va a desvalar. La voy a agarrar. So empezó a correr. I start running like this. Y después ella, así en el espejo. Y ella empieza a correr también. Pero bueno, qué idea. I'm like, I swear to my mom, I'm like, guys, te lo prometo. I'm just so afraid. She ran away from me. I walk back. I'm like, Angelo, you wouldn't believe what just happened to me. Y otra vez, cuando estábamos viendo telecuerdas, es como dice la gente, la gente tiene un detector que los van a prospectar. Se lo juro. Había una cosa que se lleva. Headphones off, guys. Yeah, headphones. Headphones. And we're both like, she's so sharp, right? So empezamos a hacer una race. Because nosotros peleamos por prospects. Ella era muy lejos. Sí. So nosotros peleamos, nosotros peleamos por prospects. Hay mucha gente que dice, No tú, no tú. Come on, you're a proximate. No tú, no tú. Nosotros. Es como una carrera en los movies. You look at each other, like four of us are right. We run. Y aunque le da el complemento primero, gana. So, pero esta muchacha, we were running behind her, and again, sin, ni había espejos. There wasn't even me. But she was like this. And she sees two guys running around to her. She's like this. She's like this. Las escaleras también. Mal idea, mal idea. Porque es como tratando, estás hablando a un stranger. Caminando abajo, y algunas veces ellos están caminando más rápido, y tú seas como sintiéndolo como un goblin o algo. Entonces, no, nadie va a darte tu número cuando están caminando abajo de la escalera. Entonces, también, mal idea, lo hice dos veces, no otra vez, aprende de mí, no lo hagas. Ok, so, next one. Oh, what a no means. En realidad es el mismo como, dime rápido porque tengo que ir. ¿No? Algunas veces, alguna gente, solo no están abiertos. Eso es normal. No es ti, no es la oportunidad, no es, porque está vioviendo. Algunas veces, solo no están abiertos. Eso es porque cuando tienes que, cuando estás prospectando, tienes que inmediatamente, el momento que vas a coger un no, mueva al otro. Porque hay gente que solo no están abiertos. Entonces, cuando lo haces otra vez, y coges un sí, tienes más energía. Entonces, tienes que cambiar eso muy rápido. Entonces, y también, nadie, nadie, ya, no, who cares, no means nothing. Y también, all right, all right, all right. All right. Yeah, that's a little right. How'd you go? You got it? You got it sometimes. Swat. Swat. Swat, get it. Swat. Uh. ¿Qué tal está el entrenamiento? Uh. 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 Y la última cosa es, algunas veces, cuando tú piensas que, tú eres un, estás haciendo un mal, you're not doing very well in prospecting, no, no te, pierdes confianza, porque nunca sabes que, el Señor, Dios que puede usar. Hay muchos ejemplos cuando yo estoy haciendo una llamada o produciendo, me siento, ay, mierda, es mierda, me siento como, ah, yo estoy seguro que voy, pero no. Pero yo sí lo puedo usar y agarre un recluta en el mismo tiempo, es muy extraño. Your job solo es ofrecer y introducir la oportunidad. Y mira, nunca le puedes decir, you can never see the wrong thing to the right person. No le puedes decir la cosa mala a la persona buena. So que te hables mal a la persona buena, mira, la persona buena que estamos buscando nosotros y que todavía estoy buscando es como una fruta de naranjas, ¿verdad? Y esta fruta de naranjas está a punto de caerse, ¿verdad? You just need to go like this and it falls. It doesn't matter what you say. Les digo cómo yo sé esto. En la otra compañía que yo estaba, este señor, he makes $1.5 million a year. ¿Saben quién lo prospectó? Un muchacho de 18 años. Él era un ingeniero. He was an engineer, carrera y todo. Un muchacho de 18 años habló. Él dijo, yo estaba tan cansada con mi vida, me pudo agarrar un niño de 10 años por todo lo que me importaba a mí. Yo estaba tan, que yo era como una narana. Si alguien, cualquier persona que me hablara, yo ya estaba listo para caerme. O sea, no tengan miedo porque you don't even know how much people need you. People need you. Otra cosa. Nosotros a veces actuamos como si, we need to, because we need to, we're going for residence club, whatever it is. Actuamos como si los necesitamos. Ellos no actúen así. Ellos te necesitan aquí. No sé si ustedes saben, pero la gente en su trabajo después de 20, 30 años están miserables. They're like, man, I'm talking to all my vida. I'm going to be talking to all my vida. Están esperando a una persona que tiene el valor de hablarles. Están esperando a una persona que les dé una oportunidad. Si nosotros no, ¿quién? Yo cuando empecé a decir, man, yo estoy en la bendición en la vida de alguien. Like, I'm blessing this person. Like, why am I tripping? Why am I tripping? Someone told me, no, like, if it wasn't for me, this guy's going to be at this job for the rest of his life. And he's going to be, he's going to work until the day he dies. I can change that. Nobody else. So, cuando tú crees eso y tienes esa confianza que tú tienes el potencial de cambiar la vida de esa persona, everything's different, man. Everything. But you can go to the next slide. So, mira, tenemos scripts. ¿Qué quieren ustedes? Les voy a preguntar. ¿Tenemos unos scripts para que ustedes aprendan lo que le decimos a la gente? ¿Podemos hacer esto porque no tenemos mucho tiempo? ¿O quieren hacer Q&A? ¿Quieres hacer preguntas? ¿Quieres preguntar el script? Ok. Por ejemplo, esto es como muy rápido. Cuando empecé, tenía un problema. Hablando con mujeres porque no quería como hit on them, ¿sabes? Entonces, yo pensé de esto como, perdona, ¿puedo preguntarle una pregunta? ¿Pareces muy profesional? ¿Eres un dueño de empresa o un manager o algo? No. No, ¿en serio? Wow, pareces muy profesional. ¿Qué haces por trabajo? I work at Marshalls. Marshalls. Oh, wow. ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años. Cinco años. Wow, wow, wow. Mira, yo quiero darte el respeto de tu tiempo, pero mira, porque tengo que irme. Pero yo estoy creciendo, abriendo una oficina muy cerca. Siempre estoy buscando para gente que parece muy profesional y diferente industria. ¿Todoavía tienes tus opciones abiertas para ganar más dinero? Sí. Sí, perfecto, ok. Mira, tengo que irme, pero vamos a cambiar números y te doy una llamada un poco más tarde, ¿no? Perfecto, ok. ¡Oh, wow! ¡Yeah! Porque es la primera vez que lo hace en español. ¡Oh, qué más! Nunca lo he hecho en español, yo sé. Pero, so, that's the script, ¿verdad? Es rápido y es como... So, la cosa aquí es, are you a manager? Remember that, guys. Are you a manager or are you in a business? Because that breaks a... Eso que era el hielo. Eso cuando tú dices, sos un manager o tienes tu negocio, es algo que yo aprendí con ellos. Porque estamos platicando, we're going to the blueprint y cosas así. El blueprint dice todo, guys. I'm a saying, no estoy diciendo que no le hagan caso al blueprint. Pero yo quería explorar algo diferente. Yo, esto estaba trabajando para mí, ¿verdad? So, lo que yo le digo a la gente, go to the next one. Esto es, mira, cada persona tiene cosas diferentes que dice. Yo estoy en el nivel de mi confianza ahorita que yo puedo decir esto. Bueno, cuando yo empecé, yo ni me imagino decir esto. So, para una persona que está pesando, puedes usar ese, el de manager. Si sos un manager, you look sharp. O puedes usar el de blueprint, like, which is that one. You look, I like your watch, ¿verdad? Ahora yo hago algo que, pues, así lo hago yo. So, I can't do it in Spanish. Excuse me, I'm trying to... So, la manera que yo lo hiciera... So, I'm saying, damn, bro, you got to be the sharpest guy I've seen all day, man. Like, look, what do you do, man? You're in a business, are you a CEO, man? So, I'm going to switch with you, okay? So, you're in a business. I'm going to normal. I'm going to normal. I'm going to have to have you. That's what I say, everybody. It's like, man, you were way too strong for me not to introduce myself. What's your name? My name is Rodrigo, man. Hey, look, brother, the reason I came up to is that you run a business and I'm always looking to partner with people that look like yourself. Man, what do you do for work, bro? I'm an engineer, actually. Engineer? Yeah, yeah. And, brother, you look like a CEO, man. You never thought about running your own business? I thought about it. Yeah, my dad does. Definitely, man. I think you'd be a good fit to be your own boss, man. Well, look, I'm in a run, bro. I have a few flyers, catch, bro. I run a business. I have offices all throughout the country. I'm an expansion manager. I'm always looking to partner with people that you don't want to make some extra income. For yourself, brother, would you say you're open to make some extra income? Yeah, what do you do? So, I do financial services, brother, but, you know, I don't want to get too much into it because I'm in a hurry, but I do marketing some of the biggest Fortune 500 financial companies in the world, right? You're a part of a company that's like nationwide AIG, right? Yeah, yeah. Yeah, so, but look, we'll talk more after. But you are open, right? Yeah, yeah. I was in a... No, I was in a... I was in a... I was in a... I was in a... And I'll keep you going on for you. I have one of my associates, one of my brokers getting me a call, yeah? What's your number? 3-2-3 or 6-6-1? 8-1-8. 8-1-8? Awesome. Boom, 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 boom. Awesome, man. Again, my name is Rodrigo. It was a pleasure. Stay looking fresh. Bravo. Phenomenal day. Yeah. Hey. I don't say that, but that's my new line. Man, you got to be the sharpest person I've seen all day. Or, man, like, you were just way too sharp for me not to introduce myself. You look like an absolute CEO. My name is Rodrigo. I normally don't do this, but, man, you really caught my eye. I'm an expansion manager. I'm a talent manager. I'm in charge of finding new people. That's what I do, right? A lot of times people are scared. Mira, todo esto, en el todo, es como tú lo dices. Te lo prometo. Todo. No importa. Hasta, te lo prometo que yo voy a decir que yo soy un recruiter. La gente dice que no digas eso. Con mi confianza, I can say recruiter and I'll still get the number. Todo, porque no es lo que dices otra vez. Es como tú lo, como tú lo hablas. Como tú lo crees. How your energy, you convey it, right? Y otra cosa, tienes que creer en lo que haces. Si no crees en lo que haces, no va a servir. You can't be fake about it. Dios no va a bendecir a alguien que no cree en lo que haces. I believe in what I do. It's in my heart. It goes through my veins. It's like I bleed PHP. So, cuando yo le hablo a alguien, no es un problema para mí ser apasionante. Yo empiezo a veces a alegar con gente en la calle. No, no porque quiero, I want a little girl. Pero a veces hay gente que son de otras compañías y empiezan a hablar mal de mi compañía. Si alguien habla mal de tu Dios, ¿cómo tú te vas a hablar? My God. My Lord, like, because you do what you see God. Si alguien habla mal de tu mamá, ¿cómo más actuales? No permitas que alguien hable mal de tu compañía. Porque esta compañía is what's going to change your family tree forever. You've got to be passionate. You've got to be a company person, right? When you have that type of passion, that type of conviction, ni una persona te puede, no te puede. Hasta le digo, es verdad. ¿Verdad que eres prospectado? Yo a gente que son siete pies altas. No es problema. I go, I'm like, excuse me? No, no. Pero sube tanta confianza y le gale su número. Yo a tener un recrute que dice seven, six, guys, seven, six. Cuando me recrute en Burbank, Pastor and everything, God's policy. Ahorita no está en el negocio todavía.